La Música Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Que he decidido me arrepiento Ay, que por tu amor me estoy muriendo Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Que he decidido me arrepiento Ay, que por tu amor me estoy muriendo Cada segundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Yo no lo puedo ocultar Ay, hay este amor que llevo dentro Cada segundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Yo no lo puedo ocultar Ay, hay este amor que llevo dentro Música Tucucucitos Mándezos Zulaula Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Que he decidido me arrepiento Ay, que por tu amor me estoy muriendo Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Me he decidido me arrepiento Ay, que por tu amor me estoy muriendo Música Cada segundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Yo no lo puedo ocultar Yo no lo puedo ocultar Ay, hay este amor que llevo dentro Cada segundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Yo no lo puedo ocultar Ay, hay este amor que llevo dentro Música Música Hay este amor que llevo dentro Yo no lo puedo ocultar Ay, hay este amor que llevo dentro Yo no lo puedo ocultar 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 Yo no lo puedo ocultar